Un incendio de grandes proporciones en Salamina, municipio del norte de Caldas, dejó seis viviendas y 22 locales comerciales destruidos, ubicados en la calle Real de esta localidad. La conflagración, que comenzó la noche del jueves 6 de abril sobre las 9 de la noche, pudo ser controlada en la madrugada del día viernes. La evaluación es que fue excelente la reacción de los cuerpos de bomberos de 11 municipios de Caldas, desde Aguadas hasta Manizales. Fue excelente la reacción de la comunidad de Salamina, hubo mucho civismo y le colaboraron efectivamente a los bomberos como debía ser. Además, ha servido la inversión que ha hecho la gobernación de Caldas y el gobierno nacional en los últimos dos años de dotar de máquinas de bomberos a los municipios. Si bien Salamina no tiene los nuevos, pero todo lo que les llegó eran refuerzos de las máquinas nuevas. En enero habíamos entregado mangueras nuevas a todos los municipios de Caldas. Entonces, pues es maravilloso. Además, la gran coordinación con defensa civil, con policía y les agradezco a todos los voluntarios que se esfuerzan por esto. En un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, las autoridades declararon la calamidad pública. Esta calamidad pública lo que permite es acceder a recursos de orden nacional rápidamente y realizar inversiones de manera inmediata para las personas afectadas. Se busca hacer unos proyectos que, del tema de la reconstrucción de la zona afectada, hay que anotar que es patrimonio histórico. El Ministerio de Cultura tiene unos parámetros especiales para la reconstrucción o la, digamos que toda la intervención que se va a hacer en esta zona. También con el tema del comercio, buscar unos recursos del nivel nacional, apalancar recursos para los comerciantes, ya que la gran cantidad de afectados fueron comerciantes. Según las primeras indagaciones, un cortocircuito habría sido el responsable de dicha conflagración.